Bienvenido a la Iguana TV. Enrique Capelé Radonsky dio una rueda de prensa internacional tratando de esgrimir argumentos para el planeta entero que demuestren su irresponsable llamado al fraude electoral. Las preguntas no se hicieron esperar y a pesar de ser él el consentido de muchos de estos medios de comunicación, se le pidió presentar alguna prueba. Se sorprenderá de su respuesta. Veámosla. Que es donde vienen todo el tema de las auditorías, todo lo que yo estoy diciendo. Por ejemplo, por agarrar una. Esta es en el Estado Trujillo, municipio Carache, parroquia Cuicas, aquí está el Liceo Bolivariano Antonio José Saldivia. Dice aquí el acta de escrutinio, 536 electores según Cuaderno. Cuando vemos el acta, la constancia de verificación ciudadana, total de votos, 717 votos. Total de votos válidos, 712. Total de votos nulos, 5. Total de votos, 717. Es decir, más votos aquí de los que dice el acta de escrutinio. O sea, hay más votos que el número de electores que dice el acta de escrutinio. Este es el proyecto de la verdad. Nos encontramos frente a una de las mentiras más importantes de la historia política contemporánea venezolana. Y esta mentira todavía se hace más grave si pensamos que se dijo en un fuero internacional. Enrique Capriles comete un error matemático fundamental. Habla de 712 votos escrutados y de 536 votos esperados. Es decir, que dice hay más votos que electores. El problema, Iguaneros, es que él toma en consideración el total de los votos pero solo en la segunda mesa. Le faltó la primera mesa. Veamos el portal oficial del Consejo Nacional Electoral. Venezuela, Estado Trujillo, Municipio Carache, Parroquia Cuicas, Centro de Votación Liceo Bolivariano, Antonio José Saldivia. Y esto es muy importante. Mesa 2. Evidentemente, en la mesa 2 hay 536 electores esperados. Pero también, Enrique Capriles Radonsky, dile a tus asesores que cuando te hagan mentir, al menos busquen una calculadora. Porque cuando vamos a la mesa 1, aquí la tenemos, hay que sumar 530 votos esperados más. Es decir, son 536 votos de la mesa 2, 530 votos de la mesa 1. Y esto da como resultado 1066 votos esperados. Es decir, que hay más votos esperados que electores como debe ser. Error enorme. Garrafal. Él habla de 3.000 pruebas como esta. Si esta es la primera, multipliquemos esta mentira 3.000 veces. Y ahí entenderemos esta operación psicológica a la cual ellos, antes de las elecciones, ya llamaban fraude. Nos vemos en la próxima ocasión. ¡Gracias! ¡Gracias!